Muchos acuden a sesiones de canalización espiritual buscando revelaciones profundas de maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, entre otros seres de luz. Se prometen respuestas a preguntas sobre la vida, consejos como cómo alcanzar la plenitud e incluso sanación energética. Y como canalizador espiritual e instructor, he sido testigo de estas expectativas. Pero también he visto las decepciones de las personas cuando los resultados no eran lo que esperaban. Es por eso que en este video haré una evaluación sincera de por qué una canalización espiritual podría realmente no funcionar como se anuncia. Para los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Barrera y me dedico a formar a terapeutas en canalización espiritual. Así que si te interesa profundizar aún más en este tema, te tengo la buena noticia de que ya está disponible mi curso online de canalización espiritual, que te dejaré aquí abajo en la descripción. Pero si aún no sabes qué es la canalización espiritual, déjame explicártelo de manera simple. Una canalización es aquella información universal que proviene de la fuente, memoria y origen de toda existencia. Por lo tanto, esta información es entregada gracias a la conexión con planos superiores de conciencia, como ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, yo superior, alma y seres dimensionales, entre otras conexiones que igualmente pueden contemplar. Como resultado, es experiencia del alma y el espíritu desde su origen, pasado, presente y futuro. Y me di cuenta de algo extremadamente interesante, y es que existen varios factores que podrían hacer o indicar que una canalización espiritual no funcione como tal. Y aquí te los vendo. 1. El canalizador está cansado o agotado mentalmente. Fíjate en esto, el agotamiento mental puede interferir significativamente en la capacidad para canalizar, ya que la canalización requiere un cierto nivel de concentración y claridad mental. Entonces, cuando el canalizador está cansado, nuestra mente puede empezar a divagar o tener dificultades para mantener la conexión clara con la fuente espiritual. Y esto puede resultar en mensajes confusos, incompletos, hasta incluso falsos. 2. El canalizador está pasando por problemas emocionales. Justo aquí las emociones pueden nublar la percepción del canalizador, ya que si está pasando por problemas de estrés, ansiedad, depresión u otras emociones internas, estas pueden interferir notoriamente en su capacidad para recibir información y transmitir mensajes de manera clara y objetiva. Entonces, las emociones pueden mezclarse entre la información recibida, distorsionando el mensaje que se va a entregar. 3. El canalizador está bajo el efecto del alcohol o ha consumido algún psicotrópico. Y deja de explicarte por qué esto se norma, ya que hay personas que hemos escuchado que han podido canalizar mensajes a través o bajo la influencia de sustancias. Y esto puede ser arriesgado, porque la droga y el alcohol alteran nuestra percepción y estado de conciencia, lo que puede llevar a mensajes poco fiables o incluso peligrosos. Además, aquí lo que más se nota es que el canalizador no tiene control de sí mismo o sobre lo que está recibiendo, lo que podría resultar en información errónea o dañina. 4. El canalizador está enfermo. Escucha esto, la enfermedad física puede afectar la energía y claridad mental del canalizador, porque cuando el cuerpo está luchando contra una enfermedad, puede ser difícil mantener esa concentración necesaria para una canalización efectiva. Además, ustedes saben que hay medicamentos que pueden alterar nuestro estado mental, afectando la calidad de la canalización espiritual. 5. El canalizador no tiene mayor certeza de su conexión. Vamos a ser honestos, la falta de confianza en la propia habilidad puede crear dudas que interfieren con el proceso de la canalización espiritual, ya que si el canalizador constantemente se cuestiona si el mensaje proviene realmente de una fuente externa o es producto de su propia mente, esta incertidumbre puede bloquear o distorsionar la información de su vida. 6. El canalizador no ha tenido la experiencia necesaria. Como siempre les he dicho, un canalizador no puede formarse en dos días. Puede crear una conexión, puede crear una sintonización con sí mismo, pero ya empezar a trabajar con otra persona requiere de más experiencia, que generalmente se desarrolla con el tiempo y la práctica. Así que un canalizador inexperto puede tener dificultades para interpretar o transmitir los mensajes recibidos de manera completa y coherente. ¿Y esto en qué resulta? En información fragmentada o confusa, que el consultante ni siquiera puede entender o aplicar efectivamente. Por ejemplo, me ha pasado que hay gente que recibe información y la recibe como si fuera una metáfora. Por ejemplo, si tú fueras mi consultante y yo me empiezo a llegar información y yo te digo, ¿Sabes qué? Estoy viendo como si yo fuera un árbol y de mi mano salen raíces y estoy como en un campo y aparece una luz, una luz como azul. Eso es lo que me está llegando. ¿Tú qué me vas a decir? ¿Vas a tratar a lo mejor de empatizar conmigo y me vas a decir, ah, qué bueno, sí, me resuena algo porque a lo mejor estuve en el campo, pero en realidad no lo entendiste. ¿En realidad no entendiste el mensaje? Porque la interpretación recae en el canalizador, no en el consultante. Cuando uno canaliza, la información conecta con tu propia conciencia. Porque para mí a lo mejor las raíces significan ancestros, y para ti a lo mejor las raíces representan cimientos o un proyecto o algo que vas a empezar a emprender. Entonces, ¿te das cuenta que los dos tenemos distintos significados? Yo no puedo llegar y decirte una metáfora o algo que ni siquiera entiendas. Yo tengo que interpretarlo para que en realidad lo puedas tú entender. Entonces, ahora que ya sabes esto, también debes saber que el canalizador tiene el derecho de omitir cierta información canalizada. Y esto muchos no lo saben. Pero antes de contártelo, si te está gustando este video, por favor, te pido que lo compartas. Y ahora sí, ¿qué podría hacer que un canalizador llegara a omitir cierta información canalizada? Uno, el canalizador puede decidir no revelar cierta información si considera que hacerlo podría obstaculizar el proceso de tu propio aprendizaje o crecimiento personal. Yo no puedo estar entregando un mensaje sin medirlo antes, sin saber si ese mensaje te va a poder ayudar o va a ser un obstáculo dentro de tu propia evolución. Y esto se basa en la creencia de que cada persona o individuo tiene su propio camino espiritual y que algunas lecciones deben ser aprendidas a través de la experiencia directa. Así que revelar demasiado podría privar al consultante de oportunidades importantes de crecimiento. Entonces, es importante que el canalizador establezca claramente, desde un principio, los límites de su práctica. Esto incluye especificar qué tipo de preguntas está dispuesto a abordar y cuáles no. En mi caso, yo siempre les digo a mis consultantes que yo no voy a responder a preguntas como buscar a personas perdidas, hablar con personas fallecidas, responder a cosas que tengan que ver con infidelidad de pareja. Y eso, en realidad, eso es todo lo que yo no respondo. O también, otro canalizador puede tener otro filtro. Y esta transparencia ayuda a gestionar las expectativas del consultante. Y mantiene la integridad del proceso de canalización espiritual. 3. Un canalizador responsable debe ser capaz de discernir si el consultante está preparado emocionalmente para recibir cierta información. Porque imagínate, si veo a mi consultante triste y la información que le voy a entregar lo va a hacer más triste, ¿tú crees que sería algo viable? Para nada. Yo tengo que medir la información y darme cuenta si esa persona va a poder integrarla de la mejor manera. Pero si no es así, significa que no estás preparada para salir. Porque algunos mensajes pueden ser demasiado intensos o perturbadores para alguien que no está preparado. Así que el canalizador debe equilibrar la verdad del mensaje con la capacidad del consultante para procesarlo sin causar daño emocional. 4. Es crucial que el canalizador sepa identificar cuándo está transmitiendo información canalizada y cuándo están interviniendo pensamientos o interpretaciones de su propia mente. Y esto requiere un alto nivel de autoconciencia y honestidad. Porque saber cuándo detenerse es tan importante como saber cuándo continuar. Para asegurar que el mensaje transmitido sea lo más claro y fidedigno posible. Y 5. El papel del canalizador es proporcionar información y perspectivas. No tomar decisiones por el consultante. Ya que escucha bien esto, el canalizador presenta el panorama general y puede sugerirte cambios posibles. Pero siempre va a enfatizar en que la decisión final va a recaer en el consultante. Y esto obviamente respeta tu libre envenido y fomenta tu propio poder y responsabilidad por tu camino de vida. Pero coméntame aquí abajo en los comentarios si alguna vez has tenido alguna sesión de canalización espiritual. O si eres canalizador espiritual, coméntame si ya sabías esto que te acabo de compartir. Entonces, ¿por qué algunos mensajes no se responden como uno los espera? Y justo aquí es cuando uno tiene que saber que hay mensajes que no se reciben, no por lo que te he contado anteriormente sobre los canalizadores, sino por la fuente a la cual se convoca. Y hay tres partes. La primera es simple, pero cambia totalmente el juego. Primero, el ser canalizado llámese ángel, maestro ascendido, arcángel, etc. No se especializa en el tema de la pregunta. Así como los seres humanos tienen diferentes áreas de conocimiento y experiencia, lo mismo puede aplicarse en las entidades espirituales. No todas las fuentes canalizadas tienen un conocimiento universal, porque algunas pueden especializarse en ciertos temas o áreas de la existencia. Por lo tanto, si les haces una pregunta que no viene al contexto o fuera de su área de especialización, es posible que no tengan ninguna respuesta satisfactoria o completa. Y esto hace hincapié en la importancia de intentar conectar con la fuente apropiada para el tipo de información que se busca. Segundo, el ser canalizado desconoce las culturas y creencias del consultante. Las entidades espirituales pueden tener una perspectiva muy diferente de la realidad, y pueden no estar familiarizadas con las complejidades de las culturas humanas específicas o los sistemas de creencias individuales. Y esto puede llevar a malentendidos o dificultades para comunicar respuestas de una manera más comprensible o relevante para el consultante. Y eso hace que la entidad pueda tener dificultades para responder a la problemática del consultante. Es como si le preguntara yo a un arcángel cómo puedo atraer más dinero a mi vida, siendo que a lo mejor ni siquiera el arcángel sabe que es el dinero, pero sí sabe que es la abundancia. Y por ahí podríamos irnos, pero el dinero como tal en otras realidades o dimensiones no es un sistema de intercambio. Y tercero, el ser canalizado elige mantenerse al margen. Y sí, esto sí puede pasar, ya que algunas entidades pueden optar por no involucrarse en ciertas situaciones o problemas, y esto podría deberse haber motivos, y son tres. 1. Respeto por el libre albedrío. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Ya que la entidad puede creer que intervenir o proporcionar cierta respuesta podría interferir indebidamente en el camino de vida o en las decisiones del propio consultante. 2. Neutralidad, ya que algunas entidades pueden decidir mantenerse neutrales en ciertos asuntos. Especialmente se involucra en conflictos o situaciones complejas. Y 3. Sabiduría superior, ya que puede pasar que la entidad pueda percibir que mantenerse en silencio sea la respuesta más clara, apropiada o beneficiosa. Aunque el canalizador o el consultante no entiendan inmediatamente por qué. ¿Te das cuenta todo lo que aprendiste hoy sobre la canalización espiritual? Es que es increíble que esto ya lleva mucho tiempo haciéndose, y aún así existen muchos mitos y dudas con respecto a esta práctica. Pero te comento que ya en octubre de este año 2024, voy a iniciar el próximo diplomado de canalización espiritual, en vivo y online. Así que si estás interesado o interesada en ser parte de esta próxima generación, te dejo aquí abajo en la descripción el enlace para que vayas a ver toda la información que tengo preparada para ti. Y si aún te quedaron dudas con respecto a la canalización espiritual, déjame decirte que en este video vas a encontrar toda la información que buscas, y más sobre esta maravillosa práctica. Y si ya eres un seguidor o seguidora de este canal, o eres nuevo o nueva, te invito a darle like a este video, y suscribirte para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Nos vemos ahí. Bendiciones.